Cristo, yo te amo Cristo, yo te amo No hay nadie como tú Jesús Cristo, yo te amo Cristo, yo te amo No hay nadie como tú Jesús Y no sé dónde estuviera Si yo a ti no te tuviera Si no hubiera conocido Al Dios que me ama Jesús, how I love Oh, Jesús, Jesús Jesús, how I love Oh, how I love you No hay nadie como tú Jesus And I can't imagine I can't imagine being without I would be so lost without you I would be so lost without you I would be so lost without you I'm weary and broken How do you still love me Oh, Lord Oh, Lord Oh, Lord You are my King Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay, no hay nadie como tú Jesús Oh, Cristo yo te amo Cristo yo te amo Oh, how I love you, Jesus No hay, no hay nadie como tú Jesús And I don't know where I'd be here If I didn't have you beside me Si yo a ti no te tuviera nada Si no hubiera conocido Oh, Dios que me ama Si no hubiera conocido Oh, Dios que me ama Oh, Dios que me ama Oh, Dios que me ama Oh, Dios que me ama